Pues muchos peinados extremos pueden producir alopecia o atracción. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de la recuperación de mi cabello. Yo soy Jaisa López y el tema de hoy para mí está siendo todo un reto, porque es uno de los peinados que yo me hago muchísimo, porque me hace sentir más segura y esconde todos los problemas que tiene mi pelo. Hoy quiero que hablemos de todos esos peinados que no solemos hacer y que pueden provocar esta alopecia con tracción y esos cabellos que tienen más riesgo son esos cabellos finos, esos cabellos teñidos con alisados y que son más propensos a la ruptura de la fibra capilar y terminando en la caída. Uno, los peinados con moño. Este es un peinado que yo me hago muchísimo y provoca mucha tracción en la parte frontal y lateral y dan lugar a las entradas. Y este es un peinado que vemos muchísimo en la actualidad. Dos, otro peinado que vemos demasiado son esas coletas altas y tirantes y el precio de este peinado es demasiado alto y es la alopecia secundaria al peinado. Tres, las trenzas. Esas trenzas demasiado apretadas también provocan tracción y debilitan muchísimo lo que es la fibra capilar, haciendo que nuestro pelo se rompa y se caiga. Y cuatro, las extensiones. Yo estuve abusando muchísimo de las extensiones cuando empezó todo mi problema y les puedo decir que ya sean tejidas o bien con pegamento, cuando nos quitamos las extensiones también arreglamos nuestros folículos y además el peso de esas extensiones provocan la caída de nuestro pelo. Y ahora, ¿cómo nos peinamos? Pues somos muchos los que nos quejamos cuando no cepillamos el pelo, de que encontramos mucho pelo en el cepillo y mucho de este pelo es pelo roto. Así que, ¿qué podemos hacer para evitar toda esta rotuda de nuestro pelo? Pues, una de las cosas es algo tan sencillo como utilizar acondicionado. Miren, el pelo húmedo. Te dicen que lo más aconsejable es cepillarlo o peinarlo cuando el pelo esté seco. Pero, porque cuando está el pelo húmedo es más débil y es más propenso a la rotuidad. Pero sí es verdad que para las que tenemos el pelo fino, es misión imposible desenredarlo cuando el pelo ya está seco. Así que, cuando yo salgo de la ducha, prefiero, y creo que es más aconsejable, utilizar un peine que un cepillo. El movimiento del peinado. Cuando el movimiento del peinado es menos largo, hay posibilidad de menos rotuidad. Así que, lo ideal es ir por trocitos cepillándonos el pelo y siempre de la punta a la raíz. Bueno, y para finalizar, he leído que lo ideal es no utilizar ni cepillos ni peine, o sea, no cepillarnos el pelo, utilizar nuestros dedos. Pero yo creo que esto es solamente efectivo para esos pelos cómodos, esos pelos lisos y con buen aspecto. Así que, díganmelo aquí ustedes en los comentarios qué les parece esto de no cepillarnos el pelo y utilizar nuestros dedos. Quizás es cuestión de probar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este tema. Que si les ha gustado me dejen aquí un me gusta. Que si no están suscritos, se suscriban al canal. Y hasta el siguiente vídeo.